Las elecciones en Monterrey estuvieron llenas de irregularidades y delitos electorales que afectaron su resultado. Mandándome un mensaje a Adrián de la Garza de que ya no siguiera trabajando, operando en la campaña. Así me lo dijeron enterar. Te vengo a dar una madriza para que dejes de operar políticamente. ¿Quién es Adrián de la Garza? Es uno de los exponentes o representantes más importantes de la vieja política. De ese PRI que se inquistó en el estado de Nuevo León desde hace ya varios años. Recordaremos que Adrián de la Garza ya fue alcalde en dos ocasiones del municipio de Monterrey. Y antes de eso fue el procurador general de justicia en el estado de Nuevo León. El equipo de Adrián ha pasado de la procuraduría a la alcaldía y posteriormente a la actual fiscalía. Y donde prácticamente está destinada a cumplir los caprichos y protección de los intereses de Adrián. Dentro de este proceso electoral fueron varios los empresarios que señalaron precisamente cómo sus asuntos se veían secuestrados por parte de Adrián de la Garza. Y que les pagara a ellos 100 millones de pesos. Me lo pide Adrián y me lo pide Silivar de la Garza. Y lo que me dice de que yo debería aceptar esa cantidad de dinero porque controlaba a la fiscalía y al poder policial. A dejar de la Garza Salma. Lo que sí vivía en la campaña, que en su momento no le dimos importancia, pero quizá debimos haberle dado importancia. Era que durante los recorridos, varias ocasiones nos tocó que había policías ministeriales dando vueltas alrededor de lo que estábamos haciendo. Entonces, una vez los ves y puede ser una casualidad. Pero si en el mismo recorrido los ves pasar tres, cuatro veces, pues obviamente no es una casualidad. Toda esta campaña fue una campaña de amedrentación, de acciones que quizás de ninguna otra se habían vivido. De la intimidación pasaron a los hechos. 23 de mayo Era como la una y media y escucho que dicen que algo se está quemando. Pues abrimos la puerta de la casa y se estaba incendiando uno de mis vehículos. Y se ve cuando el carro se enciende y la persona sale corriendo. 25 de mayo De repente yo sintió un golpe. Yo puedo decir lo que a mí me consta, porque a mí sí me lo dijeron literal. Te vengo a dar una madrisa para que dejes de operar. Salgo yo de mi oficina, de tener una junta. En la parte posterior de mi vehículo se para una motocicleta. Me bajo yo para ver qué estaba pasando. Dándome el mensaje de ya no sigas trabajando, ya no sigas operando para Mariana, de parte de Adrián de la Garza. 26 de mayo Estaba yo por salir de la casa cuando me habla un vecino. Me dice que habían detenido la camioneta de mi mamá con mis hijos, mis sobrinos y un hermano. Y eran alrededor de unos nueve ministeriales. Yo me acerco, pregunto el por qué, cuál es la situación. Y ya me identifico. Al momento de decirles, a ver, soy fulano de tal. Ellos me dicen, ok, hay una orden de aprehensión en contra tuya. Pues eso no es un proceso electoral justo, pienso yo. 2 de junio en Monterrey, día de la elección. ¿Cuál fue la manera de operar de la Fiscalía a manos de Adrián de la Garza el día de la votación? 1. Portar las cámaras del C4 las primeras horas de la madrugada. 2. Que las casillas de los distritos 1, 2 y 6 abrieran tarde. 3. Hostigar a los representantes de casilla y a las y los ciudadanos para que no votaran. 4. Encarcelar a personas inocentes solo por simpatizar con Movimiento Ciudadano. 5. Transportar ilegalmente las urnas con material electoral. 6. Sembrar miedo a personas inocentes durante toda la jornada. En la zona metropolitana hay una red de cámaras de videovigilancia. ¿Qué sucede? El 2 de junio a las 2, 3 de la mañana aproximadamente, se detecta en lo último que pudo grabar el C4. Cómo llega una camioneta a un punto específico y como si supiera exactamente esta persona en qué punto, en qué lugar exacto y qué cable específico cortar. Y se saque el cable para que no pueda ser reparado aparte de todo esto. Este es un C4 que se hizo en esta administración y que está ayudando mucho. Aquí se ponen más de 2.000 cámaras todos los días. Y durante todo este tiempo no hubo cámaras en la ciudad de Monterrey. De manera bastante sospechosa y diría yo evidente de dónde venía la intención. 900 agentes ministeriales y 200 patrullas fueron desplegados por toda la ciudad, principalmente en los distritos 1, 2 y 6, los cuales concentran la mayor cantidad de votantes, así como la mayor aprobación hacia Movimiento Ciudadano. El objetivo, entorpecer la apertura de las casillas y desalentar a los votantes. Pues me desperté temprano y pues ahí estábamos recibiendo sus reportes para ver si había alguna eventualidad en la campaña. Muchas casillas están reportando que están abriendo muy tarde. Se registra una megafila por el retraso en la apertura de esta casilla. Son más de 200 personas. Entonces, después de eso yo me planeaba ir a votar, pero pues yo ya ese proceso no lo viví tanto porque pues ahí fue cuando me avisaron que habían detenido a mi hermano y a mi papá. Cerca de las 10 y media de la mañana, pues fui detenido ilegalmente por agentes ministeriales. Pasé 24 días aproximadamente detenido en el Cerezo 2 de Apodaca. El día de las votaciones andaba visitando a mi mamá allá por el lado de la Alianza. De la nada sale una camioneta, nos suben a una patrulla, me suben a mí y suben a dos personas más. Personas que estaban formadas para votar y eran retiradas de la fila porque traían unos tenis naranjas o una pulsera naranja cuando no es ilegal o están en su libertad de ir vestidos con los colores que quieran. Eran retirados por parte de la policía ministerial. Simpatizantes en algunas zonas que les catearon sus casas y se metieron los elementos de la ministerial. Y ahora que salí me decían mucha gente, Ricardo, o sea, los ministeriales nos abordaron, los ministeriales nos decían que qué andábamos haciendo, o sea, cuando íbamos a votar estaban ellos afuera de las casillas, no dejaban a la gente sinquiera, o sea, que llegaba a votar, les preguntaban que de dónde venían, quiénes eran. Hay videos, yo creo que todos los hemos visto, en las redes sociales, donde se ve que están los policías ministeriales con los paquetes electorales, donde se ve que van saliendo de las casillas, pues la realidad es que están ahí las evidencias, ¿no? El que no las quiere ver es, pues, porque no las quiere ver. ¿Ellos por qué? O sea, ¿por qué hicieron este tipo de situaciones en las cuales también terminaron ellos cargando con urnas electorales? La fiscalía participó demasiado. Más gráfico es que el día de las elecciones, por la noche, hay unos agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones que en su página de Facebook, en su perfil, con un descaro preocupante, suben una foto donde están aproximadamente 12 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones Ministeriales, con Adrián de la Garza en el centro, y donde el título que le ponen a la publicación es quinta campaña ganada, la comisión salió con éxito jefe, Agencia Estatal de Investigaciones. ¿Por qué se tiene que repetir la elección? Uno, pusieron en peligro a personas inocentes. Dos, obstruyeron y ocultaron información que evidencia cómo utilizaron a la fiscalía a su favor durante todo el proceso electoral. Tres, rompieron la cadena de custodia. Manipularon material electoral. Transportaron boletas electorales ilegalmente. Portaron armas dentro de las casillas. Todo esto sin ninguna atribución. Cuatro, ejercieron la violencia. Golpearon a personas. Quemaron autos de ciudadanos. Y encarcelaron de manera injusta a personas inocentes solo por simpatizar con Movimiento Ciudadano. Cinco, utilizaron la violencia política de género contra nuestra candidata. Solo por ser mujer. Ponen la foto de la esposa de Samuel. ¿Cómo los va a representar su alcaldesa si duerme en la misma cama que el gobernador? Se levantaron enojados, se levantaron de mal humor. No se hace lo que se requiere. Señora, justo hablando de machos, ¿no cree que esta ciudad necesita de uno? Alcalde, ¿no le gustaría un macho? Vean nomás el diámetro. Estas son las razones por las que las elecciones no fueron limpias. Los resultados de estas elecciones no hay certeza. No son confiables. Por la simple y sencilla razón de que no fueron elecciones limpias. Ni lo fueron durante la campaña. Ni lo fueron el día 2 de junio. Ni lo ha sido después del día 2 de junio. Pues posterior al 2 de junio, pues yo me la vi angustiada, ¿no? O sea, mi papá y mi hermano estaban detenidos. Y hubo intimidación y hubo la manipulación de la autoridad de la fiscalía. Llegaba la fiscalía a presionar y a preguntar. Luego no me da intranquilidad. Me preocupa mi familia. Sentíamos desanimados porque teníamos miedo. Así es como Adrián de la Garza y el PRI usaron a la fiscalía para robarse la elección. Utilizaron violencia contra personas inocentes. Las golpearon, incendiaron sus autos, las encarcelaron injustamente, los intimidaron en las casillas y manipularon los paquetes electorales. Y como si esto no fuera suficiente, ejercieron violencia política de género durante toda la campaña. A pesar de todas las pruebas y las evidencias que la fiscalía no quiso entregar, el Tribunal Electoral de Nuevo León resolvió a favor de los delitos que cometieron Adrián de la Garza y el PRI. Una injusticia más. No olvidemos que esto no se trata de ganar o perder una elección. Se trata de luchar por quienes fueron víctimas de estas injusticias y por las irregularidades que Adrián de la Garza y el PRI cometieron durante todo el proceso electoral. Esto no quedará impulso. Vamos a seguir hasta donde tope. Porque esta lucha es por Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!